Es un orgullo y de repente toda una campaña en contra. Ahora traen una campaña en contra en Televisa de quien fue la directora, secretaria de Energía y directora en la construcción de la refinería de Dos Bocas. ¿Dónde están las pruebas? Revelan cómo una red de empresas creadas recientemente por el yerno de la secretaria, exsecretaria de Energía, Rocío Nale, recibieron millones de pesos de compañías que obtuvieron permisos para la explotación de hidrocarburos. ¿Y algo? ¿Van a creer que eres idiota? Sí, me consta y no creo que por esto me vayan a sancionar porque tiene que ver con una obra en la que yo soy responsable. Una obra que me siento orgulloso y se hace una refinería en 16 mil millones de dólares en cinco años con capacidad para procesar 340 mil barriles diarios de petróleo. Es un orgullo y de repente toda una campaña en contra. Es decir, ahora hay que tomar como triunfo que se gastaron el doble del dinero y que no la acabarán a tiempo como prometiste. Vamos a que nos cueste 160 mil millones de pesos en tres años, no más, para que salga en tiempo y con este presupuesto necesitamos hacerla nosotros. 8 mil millones de dólares y lo vamos a hacer en tres años. Lo más raro es que según tú esto ya no iba a pasar. Y no vamos a dejar obras inconclusas en el gobierno, no va a suceder lo que estamos nosotros heredando. Que una obra multiplicara su costo iba a estar prohibido por ley. La ganan porque supuestamente presentan la oferta más baja, mil millones de pesos. Pero a los tres meses, a los seis meses, empiezan a pedir ampliaciones y al final la obra que se concursó en mil millones termina costando dos mil o tres mil millones. Eso se acabó. Es más, les adelanto, va a estar prohibido por ley. ¿Cuándo se te quitará lo hablado? Es ridículo a estas alturas defender ese proyecto como exitoso cuando ha tenido ocho cambios de fecha de arranque. ¡Pues yo no lo recuerdo! Incluso los que participaron en la licitación lo dijeron y los rechazaste porque el que sabía qué hacer eras tú. Unas diez, otras doce mil en ese rango. Les van a presentar toda la información, pero se pasan de los ocho. Y también en el tiempo. Creo que solo una se comprometía a tener la refinería en el 23. Y eso no nos da seguridad. Otra hasta el 25. Todo esto sin mencionar los innumerables casos de corrupción y de información clasificada que tiene la obra. ¡Ay, hijo de la mañana! Mañosamente, a este proyecto le anclaste tu promesa de bajar el precio de los combustibles, así que mientras no funcione, nadie te puede reclamar no haber cumplido. Otro fracaso es tu añorada soberanía energética, ya que a pesar de estar inaugurada desde hace dos años, no ha producido una gota de gasolina o diésel, por lo que las importaciones siguen igual. Lo bueno para ti es que tus chairos se tragan el atole que les dé, sin importar el sabor que le pongas. Aquí de manera muy respetuosa le mando a decir a Emilio Azcárraga que revisen eso y que si tienen pruebas de corrupción, que las presenten ante la autoridad competente, pero que no que alumnen. ¡Qué extraño! Si el primero que ha dicho que denunciar no sirve de nada es el propio presidente del país. No sirve de nada las denuncias. No se puede denunciar a un mafioso que está protegido. Es perder el tiempo. Yo por eso no presento ninguna denuncia. Quédate, ¿qué sabes? Y en algo tiene razón. Además de tener más del 90% de los casos impunes en México, todas las denuncias que se han hecho en contra del gobierno actual han sido ignoradas, a pesar de tener pruebas o ser evidentes los casos. Y es que sí calientan. Ay, sí, lo que tú digas, Altagracia.